Muy buenas chicos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Rocket League A ver que tal se nos da hoy la conducción Yo espero que bien, hace mucho que no juego Tengo las manos como frías además Bueno, basta de excusas, vamos a ver que pasa Empezamos aquí en una de dobles La tengo compañero, tú quédate atrás defendiendo Ya voy yo, no te preocupes, soy un maestro He cambiado el coche, o sea, el color del coche del equipo azul Luego lo veréis, a ver si nos toca una partidita en el equipo azul Lo he cambiado, vale, ya no lo tengo azul Lo tengo verde, a ver si os mola ¿Qué os voy a decir? Bueno, sí, que siempre me pregunto Mira, el primer golpe Ahí está Siempre me pregunto Cómo algo, una idea tan simple, ¿no? De coches y fútbol puede ser tan divertida Es infinitamente divertida Yo os recomiendo, si tenéis 20 eurillos Bueno, 20, 15, no sé, creo que está en 15 ahora Si tenéis 15 eurillos, un PC medio potente Una Playstation 4, yo sin duda os recomiendo Este juego, o sea, vamos Pero sin dudar, ¿eh? Yo creo que os va a dar horas y horas de diversión O sea, es bestia Vamos a ver Uy, madre mía Vale, te voy a compañero Qué golazo, madre mía Qué golazo Encima el palo y todo, ¿eh? Bueno, parece que me está haciendo el carrito y todo El chavalín este, ¿cómo se llama? Jolly man Jolly man Es un maestro Y se nota que es maestro O sea, vaya clavada de gole O sea, plas Al palito Bueno, no es el palo Perdón, es el larguero Y para adentro O sea, brutal Brutal este tío Adelante Voy a por el nitro Y de aumento Pues no hay mucha historia, ¿no? O sea, este tío está haciendo el carrito Pero bestial, ¿no? Opa No me ha hecho el doble santo Vamos a decir Puedo llorar aquí Madre mía Mi mancada Cómo estoy, ¿eh? Culpa mía, culpa mía Madre mía O sea, qué mancada he hecho, ¿eh? Con la pared ahí, la curva Menos mal que no se ve la cámara Más o menos de repetición Madre mía Tengo que despertar ya, ¿eh, chicos? O sea, ya Tengo que marcar un golazo de estos Que levante el pabellón, ¿no? Vale, pared Nada, eso va a ir pared O sea, está encima de su campo Yo paso de ir a esa bola O mira, mi compañero Uy, madre mía Casi, casi le da ¿Vale? Ojo Me ha parecido más raro de todos modos, ¿eh? Pero bueno, ya sabéis que jugaremos Bueno, jugaremos A ver cuánto se alarga cada partida Pero seguramente jugaremos Tres partillas Vale, una en cada modo Ya sabéis Tres para tres Dobles Vamos Picadita Ay, me la ha parado otra vez Doble parada, tío Qué locura Menuda picadita la había hecho, ¿eh? De manual Bueno A ver Por aquí No se lían Dale, dale Fuera Vamos No Casi, casi, tío Toda tuya Eso es gol Ay, loco Ay, madre mía Bueno, estoy poco a poco carburando Ya estáis viendo ahí Ya Messi está calentando Qué picada ahí Le paro Le choco más que nada Para que no pegue ahí Porque nos la había liado a los dos ¿Buena? ¿Esto es gol? No, está la otra Pero esto igual sí Madre mía Como estamos rozando el gol Me cago en la leche, tío Igual si no le iba a tocar Entraba Pero llegaba el auto a salvarla Creo, ¿eh? Vale, se veían ahí Yo, menos mal Porque mi vuelo ha sido desastroso Vale, vale, vale Vamos No me ha dado tiempo a darle Esa es la tuya Se la paso ya a mi compi Me ha pegado ahí un impulso, ¿eh? Aquí llega antes la portería Nada, nada, nada No he rematado bien Como haga estos fallos En el 3x3 competitivo Estándar Nos van a pintar la cara Os lo digo ya Buena Madre mía ¿Qué estoy haciendo con vida, chavales? ¿Qué me pasa? ¿Vamos? ¿Vayas? Encima me quedo sin nitro Sin nitro, pero sin nitro Por ninguna parte Porque Vale, la tengo hasta allá Muchas gracias Por quitarme el nitro, tal vez Vengo hasta aquí Vale, vale, vale Vamos, vamos De momento Hemos tenido más ocasiones Pero Resultados 2-1 O sea Las cosas son las que son De momento aquí No hay nada Uf Uf Vamos Empujada Bien Buen pase Vamos Coño Ya está bien Madre mía Qué despropósito de jugada Se la Serían ahí entre islas Pone mi compañero Este hace una cosa muy rara Y al final la acabo empujando Pero vamos Empujando a 2 por hora O sea Si llega a ver otro tío por ahí cerca Le da tiempo a llegar al medio campo Coger el nitro y sacar la bola De la portería Tal cual Vale Bien, bien, bien Esta va a ser suya A ver si me hace un buen pase Esto da puerta Ahí está Está viajando Vamos a ser buena gente Se la ha hecho Se la ha hecho él Vamos a dejársela Mira, se ha entendido al final Pues Buena partida Ha sido Bueno Excepto Luego la parte esa que ha habido Que nos podían haber marcado gol Pero es que tampoco Nos han hecho mucho peligro Sí que yo creo que ha sido Una buena partida de ambos Y he tenido bastantes ocasiones también Hay que ver que el Killian este Sería un premade ¿No? Le estará haciendo un poquito O intentando hacer el carrito Lo que pasa que Ha tenido mala suerte Y nos ha metido con gente Del nivel del primero ¿No? Del que más nivel tiene Pero bueno chicos Aquí hemos jugado 2x2 Ahora nos toca o 3x3 individual O 3x3 estándar ¿No? Así que transición Y nos vemos en la siguiente partida Bueno chicos Segunda partida del vídeo Vamos a ver que tal se nos da Vamos a jugar Si no me equivoco Un individual estándar Que bueno Yo siempre lo llamo El modo de los que no tenemos amigos Por lo menos que jueguen al Rocket ¿No? O sea Es un modo en el que entramos Todos individuales O sea Sin tener ningún otro En nuestro grupo ¿Vale? Entramos como si buscásemos cola solos Y es un poco locura Este modo ¿No? O sea Aquí la gente No hay estrategias O sea La gente va por la bola Si hay alguno Así un poco bueno Que sepa jugar Pues veo un poquito Que se tiene que llegar Un poquito más atrás Pero si no O sea Vais a ver que esto O sea Va a ir todo el mundo A por ¿Ves? Ya está El otro yendo también A por la bola O sea Es así Vamos a quedarnos aquí Un poco en medio A ver como la saca ¿Vale? Ay La bola saca Aquí va a portería Bueno No Si No Está ahí atento Nuestro compañero Vale Este es el coche que os decía Lo he puesto verde y morado No sé si os mola Os molaba más el azul Es que mi color favorito Es el verde ¿Vale? Eso para empezar Buen disparo Buen disparo Y Golazo Golazo Buen pase No ha sido pase Pero bueno Ahí siempre se dice buen pase Buen tiro del compañero Mala sacada de este hombre Que se ha quedado ahí un poco ahí Levitando Y ahí Uff Yo pensaba que me la sacaba Pero le ha tirado ahí Bastante ajustadita el palo Bien 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 Primer gol Empezamos fuertes 1-0 Vamos a ver cuántos podemos marcar Igual ahora me estoy precipitando Y no marco más Y ni siquiera tengo una ocasión En todo el vídeo ya pero Ojito La mala La bola Uff Casi me la encuentro Vamos a coger el nitro Ojito Cuidado Uff Vale La pongo Buena Buena compañero Vamos para adelante No Vale Sigue para adelante No hay nadie Además No hay nadie Dale un toque Dale un toque Se me ha pegado Un guantistazo Que flipas Se la ha dejado atrás Vale La envío a la A la esquina Ah Ah No Dios Me vuelco Me vuelco Como odio cuando vuelco En el bordillo ese Tío Lo odio un montón Macho Vale A ver Uff Que bola Creo que era la forma La mejor forma de sacarla Ah ¿Ves lo que os digo? Estaban ahí los tres esperando la bola Para que no avanzase ¿No? O sea Esto en los otros modos No sé No sé Que hace así Ostras Madre mía Casi me manda Casi manda al balón Y a mí a la portería Dentro ¿Sabes? La hostia que me ha pegado Vale, vale La llevas tú Bajamos aquí No, pero avísame Compañero Si no te la dejo Bueno, aparte no la ha dado Pero Que si lo hubiese Yo estaba en el suelo ¿Sabes lo que os digo? Buena Vamos aquí metidos en portería ¿Eh? Que locura Vale A ver dónde le da Dónde le da Vale Se pegan entre ellos Vamos Es la oportunidad Es la oportunidad De meter el segundo ¿O no? Vamos Esa la puerta A ver La puerta sé que no iba a entrar Pero Ir a puerta Madre mía Que vuelo Casi en el techo Se vuelven a chocar Entre ellos Mira que pase Uff Casi, casi Vale, va este Nada, yo me voy a invitar a estar aquí En la mitad del campo ¿No? Y si ahí sale alguna Pues la chuzo Esa no es mala tampoco Esta no es mala Uff Yo creo que si no la llega a tocar La remato, ¿eh? Si no llega a tocar esa Cuando bota Después de bote Es lo malo, ¿no? Que después de bote Seguramente ya la han tocado ellos Pero Me ha chocado Menos mal Porque me había chocado La de abajo La del otro equipo Y me había desequilibrado Uff Madre mía Si llega a rematar eso Hay uno Esta tiene un poquito De la ajo Que veo, ¿eh? Vale La enviamos para ahí Lo importante es que no la envíen a puerta Así de rebote Vale El litro para mí Eso es importante Mira, se la envía al otro Uy, que mal se la he enviado Vamos, vamos, vamos Ponla ahí Otra Me ha partido más soso De verdad, ¿eh? O sea, ocasiones para ellos Y justas Y goles en propia Qué mala suerte Ha sido mala suerte Ha sido mala suerte Porque ahí Nos ha rebotado Y justo se la ha encontrado de cara Cuando estaba volviendo Y luego la otra Lo ha hecho muy bien La ha reventado O sea, para que no Ya lo tenía difícil para sacarla Por no decir imposible La otra Se asegura de que no hubiese Ninguna posibilidad De que la sacasen Y ahí no llegaba Yo, ojo, ¿eh? Ojo No me lo creo Esto es la suerte Del Rocket League O sea, en 20 segundos No nos ha metido un gol Y ahí le rebota Es que encima La saca el otro La saca mal Pero le rebota Al otro Que está justo debajo Eso es increíble, ¿eh? Eso es tener muy mala suerte O sea Vale que no hemos ganado Al inicio, ¿vale? El saque inicial Por decirlo así Pero que te vaya Directamente a portería Que la saques, ¿no? Que la consigas sacar Y que justo el de debajo Que ha ido a rematar Que fíjate Si había posibilidades De que remate ese o no La meta para adentro De rebote O sea, es fíjate Ah, quería hacer un vuelo De esos que hacen En los círculos streams De los profesionales Como ese Vale, vale Le da menos mal Vamos para adelante Vamos ¿Se lo ha puesto bien? No hay nadie Atento La he puesto bien Porque ahí si la ponía A la pared O sea, pegaba a la pared Le iban a sacar O sea, estaban atentos Los tres Pero en cambio Al ponerla ahí Va al bote Vamos No creo que ganemos Defienden bastante Al barullo Pero les está saliendo bien Como nosotros Prácticamente O sea, defendemos Los dos equipos igual Es lo que os he dicho antes Aquí va el barullo Esto no es estrategia Ni ahora vas tú Ahora voy yo O sea, esto es el que El que más suerte tenga Prácticamente O el que mejor sea En este caso El que mejor sea No lo creo Buena Tienen que darle otra Si no, de ahí no va a pasar No, no tenía fuerza Para darle Si yo iba a venir un poco Más atrás Igual sí que la puedo Colar más arriba Para que no la paren Pero ahí no tenía Ningún tipo de fuerza Hay que ir para adelante Espérate Nos meten Están ahí atentos No van a por la bola Si os fijáis Lo único que están esperando Es que la saquemos Para que la vuelvan a meter ellos Ahí está Y se ha acabado el partido Hemos perdido Bastante injusto yo creo Sí que han tenido Más ocasiones ellos Pero yo creo que ha sido Bastante Suerte Pero bueno chicos Vamos a hacer transición Y vamos ya Así que sí A la última partida Donde más rango tengo Donde se supone Que tiene que ser La partida más interesante Ahora veremos Bueno chicos Tercera partida Chavales Vamos allá Vamos a ver Que tal sea la cosa Vamos a ver Primero los rangos Que tienen los Conrincantes Y bueno Los de nuestro equipo Obviamente Este es un suicidio Prácticamente entrar aquí Uno solo De hecho me ha costado Bastante encontrar partida De momento solo visible Tenemos un maestro Todos los demás Tenemos el rango escondido Pero ya os digo Que esto es un suicidio Prácticamente premeditado Porque Entrar aquí Donde pueda haber premades De esta clase de niveles O sea Es una locura Nueva puerta Esta la puedo sacar aquí Esta no voy a ir a por ella Porque seguramente Alguien está esperando ahí No le da De momento Las mancadas Están viendo Ahora bien Las mancadas De momento No son muy influyentes ¿Vale? ¡Madre mía! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! O sea Eso ha sido un poco suerte Ahí Hecho ahí el Plá Era para pasársela al otro Y luego aquí hay un tiro Que no ha podido llegar al otro Más ¡Qué locura! Sacándome el rasgo Con gente buena No sé así el título del vídeo No me preocupes Pero Buen gol ¿Eh? A ver si me llegan a dejar rematar ¡Upa! No, no, no Vale Pase para el compañero detrás Para que marque el segundo ¡Uf! Ha llegado al límite Y cuando digo al límite Es al límite el otro A ver La jugada salió un poco random Pero no era mala jugada No era mala jugada Madre mía El volador Otro que intenta volar Y no sabe ¡Guau! ¡Qué rebote tú! Madre mía Vamos a ver si llego A salvarla ¡Qué golazo! No, si es lo que os digo Brutal O sea ¡Qué golazo! Es que no hay otra cosa que decir Ese golpe es bastante bueno Pero luego llega el otro Por encima O sea Se mata en la cara Así En la face Dice ¡Eh! Que aquí esta es mía Y nos marca el gol El gol y el empate De momento uno a uno Ya se están viendo un poquito Sus credenciales Creo que esos dos Los dos que han metido el gol Son premios O sea Se les nota más que nada Por el Bueno Igual no No sé Igual es una bola que puede seguir No sé No sé Pero Se van viendo un poquito El plumero ¿No? A mí se nota que nosotros No somos premios O sea Por lo que os digo antes El barullo ¿No? Madre mía Así entra gol ¿Eh? A esta no le voy a dar yo Porque le voy a dar mal Prefiero que le dé uno de atrás Con más seguridad Y ojito Vale Estaba A la mierda Dios Estaba ahí esperando Macho No llegó ni una Qué golazo Brutal Vaya remate Elevándose Yo ya había visto la bola Que el otro no iba a llegar Primero O sea Lo estaba viendo En cuanto ha saltado este Ya sabía que el otro no iba a llegar Fíjate a dónde salta El de nuestro equipo No sé si es por falta de nitro o qué Pero nos acaban de remontar Os lo he dicho que es una locura O sea No veremos los rangos Pero la cosa es seria ¿Eh? El otro se ha quedado en base Madre mía El otro se ha quedado en base Qué bien Espérate si no se va de la partida A ver Que es lo que más necesitamos Bueno Que me empuje Ha vuelto para empujarme Bien Vale Venga Vamos Vamos ahí Dios Llega ahí desde no sé dónde Ha llegado Uy Disculpa Vamos Ahí he hecho un amago ¿Se la come uno? No Casi A veces aquí Sobre todo aquí Parece que no Pero los amagos funcionan mucho Porque la gente Como que sabe que no vas a fallar O no se espera que falle ¿No? Entonces la gente no va O cambia su rumbo Uff Estuvo cerca Estuvo cerca Lo que pasa que es lo que os digo Aquí se organiza O sea En el otro partido No os liéis ¿Vale? En el otro partido hubiésemos marcado gol Aquí pues Pase Y esto puede ser gol Debería ser Qué buena salvada ¡No! Madre mía Ha fallado Menos mal Menos mal Nos puede dar vida esto Vamos, vamos, vamos ¿Vamos? Nada La va a sacar Qué buena Vamos No le doy Ni cago en la leche Venga, coño Tenemos que meter otro Sin tensión, eh Quiero ganar aquí Vamos, tuya Le va bien, eh Le va bien Buen disparo o no No Vale, vale Les estamos encerrando ahora Eso es bueno No Vamos a ver Elevaos Nada El gigante No falles esa No falles esa Que nos pueden meter aquí el gol Ostras Ojito aquí, eh Vale Buena, buena, buena Ostras Es buena, eh Dios Vamos Se la comen Tienes que llegar Y meter Bien Y no me dan asistencia No me dan asistencia Si le he dado yo, ¿no? Hombre, si le he dado Al último toque le he dado yo Joder Había asistencia Que creo que están grabadas en el canal Que dices ¿Cómo coño me das esta asistencia? Si he tocado la bola hace un minuto Y esta Es la que Es el que pongo el balón O sea, yo he puesto el balón ahí Ese centro Me dan centro Y no me dan asistencia Vaya tela Vaya tela Me he quedado sin hitro Malas noticias para mí Tuya Este puede ser un buen disparo, eh Buen disparo Disparo a la puerta Uy Mi madre Como fallo eso Era súper fácil Lo que pasa es que yo creo que no me la esperaba Vale, vale, vale Vaya vuelos, eh Vaya vuelos La dejo ahí para Cogerla aquí Vale, vale Vale, seguimos Buena Hola Buen disparo Oh Vale Elevada, muy flojita Fácil para ellos No quiero que me metan un gol En el último minuto, tío Me haría mucha rabia Alguien le tiene que dar ahí Nadie Joder Chico Mira por dónde vas Que la tenía yo Ojito Ojito Vamos Vamos a conseguir los dos Otra Hay que sacarla Bien Estoy dando vueltas Como un tonto, macho De aquí para allá Parezco que estoy jugando al tenis En vez de al Rocket League Siguiendo la bola Vamos Mala, eh Mala si no la rematan Bien Buena relegación Vamos Buena Dispara Y gol Y jugadón Y no mando asistencia No, no, no Esta vez no me merecía la asistencia Hay que decirlo Que jugadón, ¿no? O sea Pin, pan Fuego Madre mía Bien, bien Yo creo que hemos aportado todos aquí algo Casi Tijeros Cómo ha ido la cosa De que casi nos marque En esa jugada que le hemos sacado En la línea Los dos Ojo, eh Me ha puesto un poco más Bien Bien, bien, bien Bien Vamos Bien He quedado el último Pero Bien Buen partido Eran buenos ellos Se ha visto O sea Has visto un par de jugadas Y dices Guau O sea Como la anterior nos han ganado por suerte Podemos haber perdido esta tranquilamente Fijaos los rangos El siguiente rango al que subiría ¿Vale? Es el que tiene los dos de en medio La estrellita esa con el borde Como un poquito más gordo Pues ese sería el siguiente rango al que tengo que subir Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo de Rocket League Si os gusta Como siempre Dar apoyo Mediante likes Mediante los comments Compartiendolos Suscribiendos al canal Si no estáis suscritos ¿Vale? Y tenéis abajo en la descripción mi Twitter Que es por donde pongo las novedades del canal Siempre en primicia Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que me los mantengáis Y que mañana nos vemos en un nuevo vídeo en mi canal Así que chicos Un saludo a todos Y adiós Hasta mañana